¡Ladies and gentlemen! ¡Buen año! ¡Chukapa Club! ¡Hola! Le deseo feliz año a Zutamana. ¡Schönes lo es ya! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo para el mundo! Y feliz año ¡Buen año! ¡Buen año! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad para todos! ¡Sergio! ¡Buen año grande! ¡Eh! ¡Tareima! ¡Granda! De cada día le dios los veres y le des muchas felicidades y bendiciones. ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Ya ha sido mi amigo y feliz año nuevo! ¡Buen año! ¡Buen año! ¡Buen año! ¡Buen año! ¡Buen año! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Buen año! ¡Buen año! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!